Las historias de Fantasma de Mimi de Junji Ito, el dibujo, uno de mis autores mangas de terror favoritos y que os recomiendo muchísimo. Yo tengo 6 o 7 cómics de este autor de Junji Ito y desde luego es de lo mejor, de lo mejor que te puedes leer hoy por hoy. Historia original de Hirokatsu Kihara y Ichiro Nakayama. No sé si lo he dicho bien con mi acento extremeño. Esto es una reedición de unas historias de terror que sacaron estos dos, precisamente estos dos que os acabo de nombrar, la historia original, que era Shin Mimibukuro, creo que era en japonés, y que Junji Ito pilló, cogió y bueno, hizo su propia versión con un personaje muy recurrente en sus historias de terror, Mimi, que siempre se va salvando de todas las historias y películas de terror que suceden a su alrededor, mientras que hay gente que va cayendo como moscas. Ella no, ella se va salvando y sus chicos, que no creen en fantasmas a pesar de que los fantasmas se le aparecen por todos lados, pues también se va salvando de las historias de las películas. Son nueve historias de terror y dos epílogos, uno dibujado por el propio Junji Ito, donde se autodibuja él y sale comentando algunas cosillas sobre la edición, y después ya una edición, un epílogo escrito en las páginas finales. La verdad es que es un cómic muy, 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 muy entretenido, de poco más de 220 páginas, 220, 221 páginas, que se lee en un rato, se disfruta a rabiar, a rabiar, y ya os digo que todo lo de este autor, a mí por lo menos todo lo que tengo y todo lo que he leído, me ha encantado y lo recomiendo fehacientemente. Todo lo que sale de Junji Ito, directamente voy y me lo compro. Y de hecho tiene muchísimas obras que ya aquí en España están descatalogadas y no hay narices de hacerse con ellas. Pero, cómic, manga de terror, sin duda alguna, este, este autor de los mejores. Os lo recomiendo. Las historias de fantasmas de Mimi. Ya me diréis que os ha parecido. ¡Gracias!